Hermanos, hermanas, los queremos invitar este primero de noviembre A el concierto ceremonia que vamos a tener con los maestres Carlos y Vero Les dejamos toda la información en los comentarios Muchas gracias a todos Sumergete en la vibración, gran conexión El arma es tu sensación, tu canto a Dios No temas que yo voy con vos Tomando chuma y tú tienes la fuerza en ti No temas, ya volví, estoy en la ciudad El campo y la montaña mientras tú esperas que baje Del cielo, de la nada, eso no va a pasar Yo voy a florecer en ti aunque no quieras Desde hace tiempo estoy aquí Soy el canto a Dios, el canto a elementos El canto a espíritus, el canto del maestro Nosotros vinimos a curar con guitarra y ancestro En el fondo de ciudad o bien alto en el cerro Voy a quetzalcóatl, guía niña santa Pari huirra y curai Que suenen las sonajas, bien alto, honi nae Que pecha ayahuasca, ángel de la guarda Que cuidan bien mi casa Mira curandero y pinta Las montañas y tus aguas bien claritas Sueña curandero y baila Que la vida es corta y la vela se apaga Enciende el fuego interno sus colores De la mano de sus llamas sus amores Entiende que el misterio es eterno No explicarás a Dios en un intento